Transformamos los espacios mientras cuidamos tu salud. Más que pintar, es proteger. Verifique que la superficie esté limpia y libre de contaminantes que afecten la adherencia y permanencia de la pintura acrílica alta asepsia. Si la superficie está en mampostería o concreto, nivelar con ReboFast, Reboque en polvo listo para usar. Para un mejor acabado, aplique en zonas interiores estuco profesional interior y para el exterior, estuco acrílico exterior doble protección de pintuco. Finalmente, aplique de dos a tres capas de pintura acrílica alta asepsia, dejando secar como mínimo dos horas entre manos para que la pintura cumpla con su desempeño. La pintura acrílica alta asepsia tiene un rendimiento sobre estuco o repinte de 20-25 metros cuadrados galón, a dos manos aproximadamente. Aplique con rodillo Micromix de Nespoli. Recuerda, la pintura acrílica alta asepsia tiene antibacterial que elimina 99.9% de las bacterias. Es resistente a la limpieza continua con desinfectantes. Mejora el ambiente interior, cuidando el aire que se respira. Viene en más de 5.000 colores. Y cumple con la norma GZ 2801-2010. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o en www.tiendapintuco.com Gracias. ¡Gracias!